Positiva educa Importancia de los elementos de protección personal Elementos de protección personal O mejor, elementos para la vida Ellos nos permiten Estar seguros Estar a salvo Conservar nuestra salud Conservar nuestra tranquilidad También debemos Comprender la necesidad de utilización Utilizarlos de manera correcta Ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos Saber que tienen un valor financiero Recuerda, los elementos de protección personal Deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución Es tu protección nuestra prioridad Positiva te acompaña Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes Soy Lina Garzón y hago parte de esta gran familia positiva Sé que algunos de ustedes nos acompañaron el día de ayer en nuestro primer día de acciones educativas Y esta mañana también nos acompañaron en las primeras acciones educativas que tuvimos el día de hoy Pero para quienes nos están acompañando por primera vez Quiero contarles que este año traemos una red nacional de comunidades De enseñanza y aprendizaje en seguridad y salud en el trabajo Positiva educa Hace parte de una de las soluciones técnico-académicas creadas por la línea de acción Para el desarrollo y el fomento de acciones de educación integrales en promoción de la salud Y para la prevención de riesgos laborales La red estará conformada a nivel nacional e internacional por más de 40 comunidades específicas Que serán lideradas por profesionales expertos en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo Y en cada comunidad trataremos por lo menos más de 15 temas técnicos y metodológicos En esta oportunidad les presento la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención de Peligros en el Servicio Doméstico Nos acompaña nuestra experta Nelly Parra, Ingeniera Ambiental Magister en Dirección de Recursos Humanos La Ingeniera Nelly nos acompañará hoy con este importante tema Servicio Doméstico, Generalidades en la Prevención de Riesgos Laborales Ingeniera Nelly, muy buenas tardes, bienvenida Muy buenas tardes Lina, qué gusto Muy buenas tardes para todos ustedes queridos participantes Qué rico que podamos retomar todo este camino Toda esta comunidad nacional de conocimiento que nos brinda para este año nuestra ARL positiva Sin más preámbulos, vamos a ir entonces a nuestro tema Vamos a hablar de todo lo que es el servicio doméstico Y las generalidades que tenemos nosotros Frente a lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales Vamos a tener tres momentos Vamos a tener un primer momento que es este Que vamos a hablar de todo lo que es los aspectos generales del sistema general de riesgos laborales Vamos a tener un segundo momento donde vamos a hablar de dónde venimos y para dónde vamos Ay, pero de qué será eso, de qué nos están hablando Básicamente vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es la legislación A veces nosotros desconocemos esta herramienta tan valiosa Y como no la conocemos y como no sabemos a qué tenemos derecho Muchas veces nuestros derechos son vulnerados Y finalmente vamos a ir por un momento tres Que es donde vamos a hablar todo el tema relacionado con la prevención de accidentes Entonces, hablemos acerca un poquito de lo que es el objetivo general Aquí básicamente lo que vamos a hacer es asocializar los conceptos referentes a la promoción y prevención de riesgos laborales Dentro de esta actividad económica tan importante para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país Nosotros les vamos a hablar todo el tiempo de promoción y prevención Pero no tenemos ni idea de qué nos están hablando, ¿cierto? Pues bueno, hoy vamos a profundizar un poco en todos estos temas Vamos a hablar de todo lo que son las generalidades de este sistema general de riesgos laborales Y que nosotros desconocemos, pero que desconocemos No porque queramos hacerlo, sino porque de pronto a veces nos ha faltado como entrar un poquito más allí A navegar en esas aguas y poder identificar qué está sucediendo Tengamos en cuenta también que este objetivo general viene acompañado de tres objetivos específicos Entonces, dentro de esos objetivos específicos, entonces, como ya les mencionaba Vamos a tener un primero donde vamos a socializar la legislación vigente y su interpretación ¿Qué tenemos a hoy? ¿Qué ha pasado un poco en toda esta Colombia tan querida por nosotros? ¿Qué tenemos? ¿Y cómo lo podemos aprovechar? Luego vamos a ir con un objetivo específico dos, que vamos a identificar actividades de promoción y prevención Tendientes a la ocurrencia de trabajo y enfermedades laborales Y tendremos un objetivo tres, que es reconocer algo que a veces a nosotros nos cuesta mucho Y es reconocer nuestra responsabilidad como actores de esa promoción y prevención Para generar ambientes de trabajo seguros y confortables Si ustedes se fijaron, iniciando, nos hablaban a nosotros acerca del uso de los elementos de protección personal Muchas veces los tenemos ahí, pero no los usamos con responsabilidad Un ejemplo que hemos vivido durante este último año ha sido el del uso del tapabocas, ¿cierto? ¿Cómo nos ha costado usar ese tapabocas? Y ese tapabocas es un elemento de protección personal Y lo mismo ocurre en el trabajo Muchas veces nuestros patronos nos entregan a nosotros esos elementos de protección Pero realmente los estamos usando como debería ser Pues bueno, aquí vamos a hablar un poco de esa responsabilidad que nosotros tenemos Dentro del sistema general de riesgos laborales Y que a veces desconocemos por capricho Porque tomamos una decisión equivocada O porque simplemente no sabemos cómo utilizarlo Entonces, veamos de qué es todo esto Estas generalidades que nos están hablando a nosotros Frente a lo que es la prevención de riesgos laborales Inicialmente, hablemos un poquito acerca de qué es esto de seguridad social Muchas veces también nosotros hemos escuchado hablar de seguridad social Pero realmente tenemos claro qué es la seguridad social Qué es ese sistema de protección Que busca evitar las consecuencias de algunos riesgos Que el Estado ha ido identificando como amparables Eso es la seguridad social Entonces, la seguridad social es un sistema de protección Y ese sistema de protección nosotros lo tenemos enmarcado Tanto para trabajadores con contrato de trabajo Como para trabajadores independientes y para cotizantes Esta seguridad social se ocupa básicamente De amparar todos esos riesgos Que pueden ser inherentes a las diferentes actividades Que nosotros desarrollamos, pero que no sabemos cómo Pues bien, aquí vamos a ver un poco cómo sería esta parte Fíjense que nos está diciendo que el sistema de seguridad social Es integral y que ampara a los trabajadores con contrato de trabajo Y a los trabajadores independientes, cotizantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo primero que nosotros tenemos es que el sistema de seguridad social Nosotros tenemos la ventaja de que nos afilia a una EPS Una entidad promotora de salud Entonces, el sistema de seguridad social Su primer apalancamiento que tiene es en salud Y aquí en salud contamos con un plano obligatorio de salud Ese plano obligatorio de salud es el que la EPS nos brinda a nosotros Hoy en día ustedes se dan cuenta de que en algunas EPS Ya nos hablan de los planes complementarios ¿Qué es el plan complementario? Ese plan complementario viene un poco a terminar de ajustar Este plan obligatorio que nosotros tenemos en primera instancia En el sistema de seguridad social integral también Cuando nosotros tenemos un contrato de trabajo con una empresa Y devengamos menos de cuatro salarios mínimos legales vigentes Tenemos derecho a que el 14 de febrero de cada año Nos consignen nuestras cesantías Esas cesantías recordemos que solamente las podemos retirar Para educación y para vivienda Claro, también lo vimos el año pasado Hubo excepciones a muchísimas situaciones Pero es por lo que hemos venido viviendo ya Hace un año en Colombia, contigo la semana pasada ¿Cierto? Y es que todo el tema de la pandemia Pero también el sistema de seguridad social Tiene otras bondades y es el fondo de pensiones En ese fondo de pensiones Nosotros empezamos mes a mes A aportar cierta cantidad de dinero Cuando tenemos contrato de trabajo El empleador aporta cierto porcentaje Y nosotros aportamos otro porcentaje Esto es lo que nos va a ayudar Cuando nosotros lleguemos allá arriba A la edad, cuando ya seamos mayores Cuando ya seamos muy grandes Que tengamos la oportunidad De tener acceso a una pensión En Colombia Los señores se pensionan a los 62 años Y nosotras las mujeres a los 57 Esto es algo Que debemos de tener Porque es muy triste Y creo que ustedes lo han vivido Y lo hemos visto Nosotros también Cuántos abuelos Cuántos trabajadores Cuántas personas de la tercera edad Que trabajaron toda la vida Pero no aportaron a pensión Y hoy en día Están enfermos Y sin nada que los proteja Recuerden también Que cuando nosotros hacemos Estos aportes a salud Y a pensión También cuando nosotros Seamos abuelitos Cuando nos pensionemos Pues vamos a tener la posibilidad De continuar contando Con ese servicio de salud También cuando tenemos Contrato de trabajo Con una organización Pues nos van a afiliar A la caja de compensación familiar Pero independiente Que nosotros Tengamos El contrato de trabajo Independiente O contrato de trabajo Con una empresa Debemos estar afiliados A algo que se llama La ARL La ARL Es nuestra Administradora De riesgos laborales Entonces En esta administradora De riesgos laborales Como su nombre lo indica Ella se va a encargar De ayudarnos A proteger De todo lo que son Los riesgos Que nosotros podemos llegar A encontrar En nuestras labores diarias En el trabajo Que estamos desarrollando Entonces aquí Vamos a ver Un poquito Vamos a profundizar Un poco más En qué es esa Administradora De riesgos laborales Entonces En la administradora De riesgos laborales ¿Qué es? Es una entidad Pública O privada Que tiene como objetivo Prevenir Proteger Y atender A los trabajadores Ustedes me dirán Pero ¿Cómo Una ARL Me va a mí A brindar Prevención? Como estamos viendo El objetivo Es prevenir ¿Cómo vamos a Nosotros por ejemplo La ARL positiva ¿Qué hacen Para ayudarnos A nosotros A prevenir peligros Y riesgos En nuestro sitio De trabajo? Pues fíjense Que nosotros Estamos hablando Ahorita De todo lo que tiene Que ver Con este plan Nacional de capacitación Con este plan Nacional de conocimiento Tan fuerte Nosotros venimos De una travesía ¿Cierto? Y para este año Miren Cómo nosotros Estamos trabajando De una manera Focalizada Para cada uno Como ya nos lo decía Lina Anteriormente Cada uno De nosotros Va a tener Cada sector Va a tener Un experto ¿Cierto? Y estos expertos Entonces Van a ir Guiándolos Nos van a ir guiando Pues A través De toda la De todo este año Para que nosotros Identifiquemos De qué manera Podemos realmente Trabajar Para nosotros Mismos Generar ese autocuidado Y prevenir accidentes Y prevenir Enfermedades laborales Para protegernos También Claro ¿Por qué? Porque a través De todos estos procesos Que nosotros Estamos brindando Como ARL Positiva Hoy Cada uno De ustedes Cada una De las personas Que participan En estas Campañas De conocimiento Pues va a poder Tener Ciertas Habilidades Por ejemplo Cuando va a tomar Una decisión O en el caso Por ejemplo Acá de servicio Doméstico De si Será que Utilizo Por ejemplo Este X químico Para Desinfectar O mejor Utilizo este Y Entonces Vamos a aprender Aquí en todo este Recorrido Alguna vez Por allá En servicio Doméstico Seguramente Vamos a hablar Del riesgo Químico Que es tan Importante Y que tantos Daños Ha causado A toda esta Comunidad Entonces Aquí vamos a aprender Un poquito De cómo hago Yo para Seleccionar Y si selecciono A o selecciono B Cómo puede llegar A afectar mi Salud O cómo yo Podría llegar A accidentarme Si no tomo La decisión Correcta O la decisión Adecuada Frente Al químico Que voy a utilizar Pues bien Todo esto Lo vamos a ver Y también Atender Atender A quién A los trabajadores En los casos De accidentes De trabajo Y las enfermedades De origen laboral Que puedan ocurrir En el trabajo Recuerden que nosotros Cuando tenemos Un accidente En nuestro sitio De trabajo Lo vamos a ver Hoy al final De la charla Se denomina Se denomina Un accidente De trabajo Y cuando adquirimos Una enfermedad Por causa O por ocasión Del trabajo En el cual Nos hemos visto Obligados A desarrollar Nuestra actividad Pues se va a desarrollar Y se va a conocer Como una enfermedad Como una enfermedad De origen laboral Si quieren leer Un poquito más Si quieren saber Un poco más De las enfermedades De origen laboral Les recomiendo Que lean El decreto 1477 Del 5 de agosto Del 2014 1477 Del 5 de agosto Del 2014 Allí está la tabla De enfermedades laborales Es un Es muy rico Es muy interesante Leerla Y traten de entenderla Para que Podamos Digamos que tener Más claro Que es todo esto De la enfermedad De origen laboral Vamos a mirar Entonces también Que Esto es en cuanto A lo que es Airei Vamos a mirar Que es el sistema General de riesgo De riesgos laborales Este sistema General de riesgos Laborales Se define Como el conjunto De entidades Públicas Y privadas Normas Y procedimientos Destinados A prevenir A proteger Y A atender A los trabajadores De los efectos De las enfermedades Y los accidentes Que puedan ocurrir Les con ocasión O como consecuencia Del trabajo Que desarrolla Fíjense que aquí Tenemos un tema Muy interesante Y es que nos está Diciendo Riesgos Laborales Asociados a que Siempre que ustedes Escuchen la palabra Riesgos laborales Los voy a invitar A que pensemos En Trabajo ¿Por qué? El sistema General de riesgos Laborales Es muy claro allí Cuando nos habla De accidente Laboral Es decir Solamente cuando ocurre Un accidente En el trabajo Entonces Si a mí Me atropella Un bus Una buseta Un transmilenio Un mío Bueno Cualquiera de esos Una moto Yo voy Pasando la calle El fin de semana Estoy en mi día libre Y voy para el parque ¿Eso es un accidente De trabajo? No Porque no estoy trabajando Porque no estoy En mi jornada laboral Porque no estoy haciendo Ninguna actividad Relacionada con mi trabajo Miren que les dije Que era mi día libre Y tuve un accidente Ahí no entra A cubrir el sistema General de riesgos Laborales Porque no está Asociado a la labor Entonces Hay quien va a entrar A Digamos que en ese momento A atenderme Pues seguramente En primera instancia Irá al SOAT Y después Pues vendrán La EPS O bueno Que se yo Polizas O cualquier otra cosa Que se tengan allí Pero Lo traigo a colación Solamente para que Tengamos claro Que solamente Es accidente de trabajo El que está asociado A la labor Y eso lo vamos a ver Ahorita Más adelante Veamos entonces Que el sistema General de riesgos Laborales No es nuevo O sea Todo esto que nosotros Estamos hablando hoy No nació el año pasado Ni el año antepasado Entonces Revisemos De dónde venimos Y hacia dónde vamos Sí Muy bien Acá nosotros Podemos ver esa evolución Cierto Entonces De dónde venimos Nosotros en Colombia Tenemos legislación Desde el año 1917 Que fue con la ley Postmortum Del general Rafael Uribe Uribe Desafortunadamente Hemos tenido mucha legislación Y digamos que de alguna manera La hemos dejado pasar No hemos sido juiciosos Frente A aplicar esa legislación A las actividades Que nosotros hemos venido Desarrollando ¿Por qué? Porque siempre hay mil excusas Cierto Eso vale mucho No tengo tiempo ahorita No sé para qué me lo piden Pero Pues les cuento Que nosotros Desde 1917 El general Rafael Uribe Uribe Tenemos Venimos hablando De salud Y de seguridad En el trabajo Venimos hablando De legislación Posteriormente En el año 1979 Hablamos De la ley Novena De 1979 Y paralela A ella La resolución 2400 De 1979 Que nos daban Los primeros Digamos Pasos Muy importantes Que nosotros Deberíamos De trabajar En pro De todo esto Que es La promoción Y la prevención De que De evitar Que hayan accidentes Y de evitar Que hayan Enfermedades laborales En 1984 En 1984 Tenemos el decreto 614 En 1984 En lo que dijo Fue Bueno Vamos a definir Cuáles son Las bases Para la organización Y la administración De salud Ocupacional Este decreto Ya está derogado Pero lo quise Lo quise dejar En la presentación ¿Por qué? Porque es importante Que nosotros sepamos De dónde venimos Qué ha pasado Atrás Y para dónde vamos Por eso la diapositiva Decía De dónde venimos Y para dónde vamos En 1986 Encontramos La resolución 2013 De 1986 Que digamos Que le dio Mucha participación A los trabajadores Con lo que se denominaba En aquel tiempo El Cominchi El Cominchi Era el Comité De Medicina Higiene Y Seguridad Industrial Que posteriormente Se llamó El Comité Paritario De Salud Ocupacional Y que con la ley 1562 Del 2012 Se llama ahora Comité Paritario De Seguridad Y Salud En el Trabajo ¿Está vigente? Sí Está vigente ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado Digamos que la forma El fondo No ha cambiado Entonces Es cuando ustedes Escuchan decir Que hay unos representantes De los trabajadores Y hay unos representantes De los empleadores Y ellos juntos Se reúnen Para tratar temas Alusivos Únicamente A seguridad Y salud En el trabajo Recuerden que nosotros Hoy en día No tenemos un programa Nosotros hoy en día Hablamos de un sistema Luego tenemos La resolución 1016 De 1989 Que reglamentó Que reglamentó La organización Y funcionamiento De los programas De salud Ocupacional Que debían desarrollar Los patronos O empleadores En el país También La dejé Porque nosotros Migramos De tener un programa A tener hoy en día Un sistema Y este sistema Es el que nosotros Estamos aplicando Luego Más adelante Por allá Tenemos muchísima Legislación Por ejemplo Tenemos la resolución 1401 Del 2007 Que habla de la investigación De accidentes de trabajo Pero también tenemos La ley 1010 Del 2006 Que hablaba de la prevención De acoso laboral Aquí he traído Digamos que como que Lo más Lo más Lo más grande Que nos ha impactado Sin decir que el resto De la normatividad No sea importante Porque todo es importante Pero pues como para que Hagamos un barrido así Rápido Y ustedes sepan Que tenemos mucha Legislación en Colombia Para cada uno De todos estos aspectos Que hemos Hablamos hasta ahora Hablamos también Del decreto ley 1295 1994 Que él en su momento Determinó la organización Y la administración Del sistema general De riesgos profesional Con la ley 1562 Del 2012 Tuvimos Cambios Y aquí es importante Que lo tengamos en cuenta Fueron cambios De forma Algunas de fondo Frente De pronto a lo que era El decreto ley 1295 También el decreto 614 También la resolución 2013 También la resolución 1016 Y es que Él en la ley 1562 Dejamos nosotros De hablar De sistema general De riesgos profesionales Y ahora hablamos De sistema general De riesgos Laborales Dejamos de hablar De salud ocupacional Y hoy en día Hablamos de Seguridad Y salud En el trabajo Pero aquí no termina Todo También En el año 2015 Nosotros tenemos El decreto 1072 Del año 2015 También conocido Como el decreto Único reglamentario Del sector De trabajo Este decreto Con este decreto Muchas de las Empresas Están Trabajando hoy Aquí A pesar de que Veníamos desde el 2012 Por eso les decía Que a veces No es Porque no haya Legislación Es porque tomamos La decisión De la aplicó Después Dejémoslo Para mañana Eso me vale Mucho De pronto Eso no es tan importante Pero ¿Qué ha sucedido? Que acá el decreto 1072 Del 2015 Nos dice que A partir de un Trabajador De uno Debemos de tener Sistema De seguridad Y salud En el trabajo Es decir Debemos de identificar Peligros De identificar Los riesgos De tener exámenes Médicos Ocupacionales Entonces por allá Si nosotros miramos Tenemos la resolución 2347 del 2007 Que muchas veces Nosotros empezamos A trabajar Y no tenemos El examen médico De ingreso Entonces cuando la persona Se va a retirar Preguntamos Bueno Yo me voy a retirar Pero es que Yo tuve Quemaduras graves En la mano En algún momento Por un accidente Que tuve Y yo no empecé A trabajar así Pero Y ahora ¿Qué? ¿Qué va a pasar Conmigo ahorita? Entonces Es importante Que Conozcamos También Que antes De iniciar Cualquier actividad Laboral Debemos de contar Con nuestro examen Médico De ingreso Aquí en el decreto 1072 del 2015 Hablamos De todo lo que es El sistema En general El sistema Por procesos El sistema Por etapas El sistema Que se aplica De una manera Sistemática Y de una manera Lógica Ya a partir De este año Hemos empezado A subir Todos estos sistemas A las diferentes ARL Para posteriormente Enviarlos al Ministerio de Trabajo Para podernos Certificar En el año 2019 Aparece la resolución 0312 del 2019 Que define Los estándares Mínimos del sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo Para empleadores Es decir Que es lo mínimo Que nosotros Deberíamos De tener En nuestros sistemas Para cumplir Con la legislación Que tenemos Yo quisiera invitar A Lina Para que Mi Lina Hablemos un poquito Acerca De algunas dudas De algunas preguntas Que se han generado A través De esta charla Claro que sí Ingeniera Nelly Bueno Vamos a responder A algunas De las preguntas Más frecuentes Que nuestros clientes Nos han dejado Ingeniera Nelly ¿Qué porcentaje De trabajadores Cubre la ARL? Muy buena pregunta La ARL Cubre al 100% De los trabajadores Es decir Que es obligatorio Por parte del empleador En el momento Que contrata A las personas Que contrata A los trabajadores Tenerlos afiliados 24 horas Ver con EPS Y pensión A partir del primer día Y me deben Afiliar Sí señores Antes de empezar A trabajar No es que hay Dentro de 8 días O entre 15 días O dentro de un mes O miramos Porque estamos En periodo de prueba No No La afiliación La afiliación Se realiza A partir del primer día ¿Listo? Perfecto Listo Bueno Y la tercera Soy empleada Doméstica ¿Tengo derecho A que me hagan Examen médico De ingreso? Guau Claro que sí Resolución 2346 Del 2007 Sí señora Tiene derecho A que le hagan Examen médico De ingreso Se lo deben Realizar Antes De iniciar Las labores Importantísimo Y Importantísimo También que conozcas Qué sucede En ese examen Médico de ingreso ¿Cómo estoy de salud Ahorita que voy a iniciar Mi labor? Muchas gracias Milina A ti ingeniero Nelly Muchas gracias Para nuestros asistentes Por supuesto Que al final También vamos A tener un espacio De preguntas Les recuerdo Que en el ícono En el ícono De preguntas Nos pueden dejar Todas sus inquietudes Para que al finalizar La ingeniera Nelly Muy amablemente Nos regale las respuestas Bueno ingeniera Continuamos Muchas gracias Lina Ok Veamos entonces Cuáles son los objetivos De este sistema General De riesgos laborales Lo primero Es que El sistema General De riesgos De riesgos laborales Uno de sus objetivos Es establecer Las actividades De promoción Y prevención Es decir Todo lo que yo pueda hacer Para trabajar Desde el colaborador Desde la empresa Desde todas esas actividades Que me lleven A mí A prevenir Accidentes de trabajo Y enfermedades laborales Es decir Que me lleven a mí A mejorar Las condiciones De trabajo Y de salud De la población Trabajadora Ustedes Ustedes Creo que en algún momento De pronto Alguien ha escuchado Que dice Vamos a cambiar La silla Porque esta silla No es muy ergonómica Entonces traigamos Esta que esta Nos funciona mejor O de pronto También ustedes Cuando van a Utilizar por ejemplo Herramientas Entonces dicen No, no utilicemos Este trapero Que es muy pesado Utilicemos uno Que es más liviano Todo esto Son actividades Que se están desarrollando Que se están generando Para que Proteger a nuestra Población trabajadora De esos peligros De esos riesgos Que son derivados De la organización Del trabajo Y que pueden afectar La salud individual Es decir De una persona O colectiva De todos los trabajadores ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo Desarrollar actividades De promoción Y prevención Para el grupo En general O localizado Lo importante es Trabajar En esas actividades De promoción Y prevención Otro de los objetivos Que tenemos Dentro del sistema General de riesgos Laborales Es fijar las prestaciones De la salud De los trabajadores Y las prestaciones Económicas Por incapacidad temporal A que haya lugar Frente a las contingencias De accidentes de trabajo Y enfermedades laborales Es decir Que cuando una persona Ya va a la junta nacional O a la junta regional Y la califican Y dicen Bueno Su porcentaje De pérdida De capacidad laboral Es tanto Entonces Esto también Lo trabaja El sistema General de riesgos Laborales Pero allí No termina todo Él tiene otros objetivos Dentro de los otros objetivos Que tiene Entonces vemos Reconocer Y pagar A los afiliados Las prestaciones Económicas Como lo veíamos Que se deriva Del objetivo anterior Por incapacidad Permanente parcial O por invalidez Que se deriven De las contingencias De accidente De trabajo Y de enfermedad Laboral Y muerte De origen Profesional Me explico Puede ser Que una persona Haya sido Calificada Con una Enfermedad Laboral Posterior a esa Enfermedad Laboral La persona Su patología Siguió empeorando Se exacerbaron Sus signos Y síntomas Y llega el momento En que esta persona Va al deceso Es decir Allí habría Una muerte De origen Profesional En este caso Nosotros ya hablamos De muerte De origen Laboral Entonces Ese es otro De los objetivos Que también Está aquí Y es Trabajar Para reconocer Y pagar Esas prestaciones Y finalmente Hay otro objetivo Que tiene el sistema General Y es Fortalecer Las actividades Tendientes A establecer El origen De los accidentes De trabajo Y enfermedades Laborales Es decir Cuando hay un accidente O una enfermedad laboral Nosotros debemos De realizar Una investigación Muy juiciosa De ese accidente De trabajo O de esa enfermedad Laboral Que nos permita Establecer Cuáles fueron Las causas En este caso Las causas raíz Y poder Desarrollar Con base en ello Un plan De acción Que nos asegure Que vamos A controlar Esos agentes Esos factores De riesgo Y evitar Que ese accidente De trabajo O esa enfermedad Laboral Se produzca En otra persona Entonces aquí Nosotros empezamos A hablar De todo lo que Tiene que ver Ya con investigación ¿Cierto? Pero además De eso También Nos dicen Oiga Resulta que Los empleadores Y los trabajadores En el sistema General De riesgos Laborales Tenemos unas Obligaciones Claro que sí Importante acá Que tengamos en cuenta Que las obligaciones No son solamente Del empleador Nosotros como Colaboradores También tenemos Que cumplir Con unas obligaciones Entonces Vamos a ver Algunas obligaciones De ese empleado Y una de ellos Y una de ellos Es el pago De la totalidad De la cotización De los trabajadores A su servicio Una de las preguntas Ahorita que hacían Es Los trabajadores ¿Qué porcentaje Debe estar afiliado A la RL El 100% De los trabajadores Eso es claro Para todos Y fíjense Que una de las obligaciones Que nos menciona Aquí la ley Nos está diciendo Señores El pago De la totalidad De la cotización De los trabajadores A su servicio Es decir Señor empleador Usted debe de cotizar El 100% De sus trabajadores Aquí no aplican Nada de eso De los chinos Que a este chilla Este no Aquí son todos Bueno Otra obligación Del empleador Es que nos dice Trasladar el monto De las cotizaciones A la entidad A RL Correspondiente Dentro de los plazos Que para el efecto Señale el reglamento ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos unas fechas Dentro de las cuales Este señor empleador Debe de hacer Las cotizaciones Debe de pagarle A la RL Para estar cubierto Entonces No es en cualquier En cualquier fecha Se establecen unas fechas Y dentro de esos rangos De esas fechas Es que se debe pagar Otra responsabilidad Que tiene el empleador Es procurar El cuidado integral De la salud De los trabajadores Y obviamente Brindar ambientes de trabajo Seguros y comportables Entonces Si a mí me contratan Para Digamos que me contrataron Para pintar esta casa Entonces yo voy a pintar Esta casa Pero El pintar esta casa Me va a llevar a mí A utilizar Pinturas Disolventes Y de pronto Y de pronto Escaleras Es responsabilidad Del empleador Vigilar Que esos elementos Que yo voy a utilizar No me vayan a enfermar O no me vayan a accidentar Entonces pongo el ejemplo De la escalera ¿Cierto? No es la escalera Que nosotros Normalmente vemos Cualquier escalera No puede ser Porque seguramente Yo voy a tener que subir A más de 1.50 Y nosotros en Colombia Tenemos reglamento Para trabajo en altura Que es la resolución 14.09.2012 Y esa resolución Nos dice Que a partir de 1.50 Debemos de cumplir Con una cantidad De criterios De seguridad Para evitar Que las personas Se nos vayan a caer De por allá Y se nos vayan a lesionar Entonces Esa es una función Del empleador Pero ahorita vamos a ver Que en ese ejemplo Que acabo de poner También nosotros Como trabajadores Tenemos responsabilidades Entonces ahorita Vamos a mirar Qué sucede aquí También me dice Que es responsabilidad Del empleador Programar Ejecutar Y controlar El cumplimiento Del sistema De gestión En seguridad Y salud En el trabajo De la empresa Y procurar Su financiación Entonces Es lo que les estaba Hablando allá atrás Cuando hablamos Del decreto 1072 Del 2015 ¿Qué nos dijo? Nosotros Debemos de seguir Laborando Con nuestro sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo Y es responsabilidad Del empleador Asegurar Que se elabora Que se implementa Que se desarrolla Que se mantiene Y que se mejora De forma Continua Entonces fíjense Cómo aquí A nosotros Nos están dando Una gran cantidad De herramientas Para que Sepamos Que este empleador Tiene unas responsabilidades Que él debe cumplir Frente a lo que es El sistema general De acción Y los laborales Pero como todo No es el empleador Como le dije Desde el principio Sino que nosotros Aquí también Debemos de empezar A mirar Entonces Que yo como trabajador También tengo Unas responsabilidades Pues vamos a mirar Un poquito Cuáles son esas responsabilidades Que tengo como trabajador Entonces Obligaciones del trabajador Estas obligaciones Vienen del decreto 1072 Del 2015 En el numeral 2.2.4.6.10 Si ustedes quieren Los invito A que revisen El decreto 1072 Del 2015 Y ahí Van a encontrar Todo lo que son Las obligaciones Del empleador Las obligaciones Del trabajador Obligaciones De la ARL Y todo lo que ustedes Quieran conocer Acerca del sistema De gestión De seguridad De salud Del trabajo Entonces ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros Como trabajadores ¿Cuáles son Nuestras responsabilidades? Y que a veces también Las vamos dejando Por ahí de lado ¿Cierto? Una Procurar El cuidado integral De su salud Entonces Si a mí me toca Ir a lavar un baño Pues yo no voy a cerrar Toda la ventilación Del baño Voy a cerrar Las ventanas Las puertas Y digo Aquí nadie me interrumpe Porque voy a lavar el baño Y voy a utilizar Sabón Cloro Ácido El ambientador Para que huela rico Y entonces Yo mezclo todo esto acá Y empiezo a limpiar paredes Y a lavar inodoros Y a lavar lavamanos Y a lavar pisos Y todo esto Y empiezan todos esos gases Y todos esos vapores De toda esa mezcla Que hice A subir Y hay un momento En que me sentí mareada Pero Ay eso fue que yo no desayuné bien Eso fue que no almorcé bien No estoy procurando El cuidado integral De mi salud ¿Por qué? Cerré la ventilación Y estoy utilizando Agentes químicos Que pueden ser Peligrosos Para mi salud Pero yo les decía Que por allá En algún momento Rico Seguramente vamos a hablar De este tema Con más profundidad ¿A qué hace alusión Entonces El procurar El cuidado integral El cuidado integral De la salud A que yo soy responsable De mi salud Yo no puedo estar esperando Que alguien venga y me diga Oye Dejaste con fuga Y allí se está escapando El gas ¿Por qué? Porque yo puedo llegar Ese gas Puede ser suficiente Para lograr una atmósfera rica Y simplemente con una chispa Pues me puedo quemar O puedo hacer Que el sitio donde yo esté Explote o se incendie ¿Cierto? Entonces fíjense Cómo somos nosotros Tan responsables El cuidado integral De nuestra salud También Suministrar información Clara, veraz Y completa Sobre su estado de salud ¿Cómo se siente? Bien Creo que todos Nos aprendimos las preguntas ¿Cierto? ¿Ha estado en contacto En los últimos días Con alguien que Ha presentado fiebre? Ah, ok Más o menos así es Entonces aquí nos dicen Suministrar información Clara, veraz Y completa Sobre su estado de salud Entonces Si nosotros no estamos En condiciones Para ir a trabajar Pues yo tengo que hacerlo saber Si estoy sintiéndome enferma Tengo que hacerlo saber De forma clara De forma veraz Y de forma completa No esconder información Sobre mi estado de salud ¿Por qué? Porque mi patología Se puede exacerbar Y puedo terminar Empeorando Otra obligación Que tenemos Colaborar y velar Por el cumplimiento De las obligaciones Contraídas Por los empleadores En este decreto Entonces En la diapositiva anterior Veíamos que El empleador Tiene una responsabilidad Y aquí Estamos viendo Que nosotros Como trabajadores También tenemos Unas obligaciones Y tenemos Unas responsabilidades Y que me decían atrás Que el empleador Debía de Procurar Implementar Mantener Mejorar El sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo ¿Cierto? Y aquí Que me están diciendo A mí Oiga Usted debe Colaborar Y velar Por el cumplimiento De las obligaciones Que su empleador Ha contraído En el decreto 1072 del 2015 Que era el que estaba Hablando ahorita ¿Cierto? ¿Qué otra obligación Tenemos? Cumplir las normas Los reglamentos Las instrucciones De los programas De salud ocupacional De la empresa En este caso Del sistema de gestión De seguridad De seguridad De salud En el trabajo Entonces Si hay un procedimiento Si a mí me dieron Un procedimiento Y me dijeron Es que cuando usted Va a lavar el baño Tiene que abrir la ventana Tiene que abrir la puerta No puede mezclar Ácido Con cloro Con jabón Y además Agregarles Aromatizantes Eso no se debe hacer Pues yo tengo que cumplir Con ese procedimiento ¿Por qué? Porque ese procedimiento La persona que lo hizo Lo hizo precisamente En procura De mantener Mi integridad física Por eso es tan importante ¿Qué más nos dice? Más obligaciones Claro que sí Miren que esta obligación Nos está diciendo Que es importante Que nosotros Trabajemos Participar En la prevención De los riesgos Laborales A través de los comités Paritarios De seguridad Y salud En el trabajo O de vigías Ocupacionales Puede ser Que cuando nosotros Trabajamos Por ejemplo En el servicio doméstico Pues trabajamos solitas Entonces ahí no hay Comité paritario Pero también puede ser Que estamos en otros sitios Donde sí cuento Con un comité paritario O con un vigía Entonces Nosotros debemos De apoyar A ese comité paritario Apoyar a ese vigía Y Trabajar Participando Por ejemplo Reportando Qué peligros Qué riesgos Tengo yo En mi área de trabajo Para que ellos A su vez Los socialicen Y nos ayuden A controlarlos ¿Qué otra obligación? Los pensionados Por invalidez De riesgos laborales ¿Cuáles son? Ya lo dije ¿Cierto? Todas aquellas enfermedades Que se derivan Por causa o con ocasión Del trabajo Al cual Yo me vi sometido A desarrollar mi actividad Esos son Pensiones por invalidez De riesgos laborales Ellos están en la obligación De mantener actualizada La información Sobre su domicilio O sea Donde vive El número del teléfono Y demás datos Que sirvan Para efectuar Las visitas de reconocimiento Es decir Las visitas de seguimiento Que se realizan A su estado de salud Y hay otra obligación Que nos dice Los pensionados Por invalidez Por riesgos profesionales Deberán informar A la entidad En este caso Aseguradora de riesgos laborales Correspondiente Del momento En el cual Desaparezca o se modifique La causa por la cual Se otorgó la pensión Normalmente Cada tres años Se está Revisando Pues cómo están Estos procesos De pensiones Si en algún momento La persona Que estaba pensionada Le dijeron Bueno no Usted ya Recuperó Su capacidad Para laborar Entonces Vamos a modificar El monto De la pensión Inmediatamente Esa persona Debe de Darlo a conocer Muy bien Pero como les decía No solamente son Las obligaciones Del empleador Las obligaciones De nosotros Como trabajadores Sino también Tenemos Unos derechos Del empleador Con la ARL En el sistema General de riesgos laborales Entonces ¿Cuáles son esos derechos Que tenemos nosotros acá? Entonces Tiene derecho A Asesoría técnica básica Para el diseño Del sistema de gestión De seguridad Y salud En el trabajo Esto Todo esto Nosotros lo estamos haciendo Ahorita A través de todos los temas De capacitación Que estamos desarrollando ¿Cierto? Entonces aquí Nosotros Estamos brindando Toda esta Asesoría Básica Para el diseño Del sistema de gestión Pero también Con otras personas Que van a las empresas Y los aportan También En este caso El empleador Con su ARL Tiene derecho A la capacitación Básica Para el montaje De la brigada De primeros Auxilios También Del comité paritario De seguridad Y salud En el trabajo O de los vigilios Ocupacionales Y también Pues en todas Aquellas empresas Que tengan menos De 10 trabajadores Seguramente Ustedes hacen parte De muchos De estos Y otro derecho Que tiene El empleador Con su ARL Es A que le Apoyen En el fomento De estilos de vida De trabajo Saludable De acuerdo Con los perfiles Epidemiológicos De las empresas Los perfiles Epidemiológicos Se levantan Con base En los exámenes Médicos Ocupacionales Allí nos llegan Todos estos Perfiles Y se empieza A trabajar Con ellos Algo que se llama El programa De estilos de vida Y trabajo saludable ¿Listo? Muy bien ¿Qué más nos dicen A nosotros? Entonces Acá Nos están diciendo Que vamos a hablar Un poquito De lo que es La definición Del accidente De trabajo Y la enfermedad Laboral En la ley 1562 del 2012 Pero antes Definamos Qué es el incidente Primero Qué es un incidente Y luego vamos a hablar De qué es un accidente Entonces nos dicen Que el incidente Es un evento Relacionado Con el trabajo En el que ocurrió O pudo haber ocurrido Una lesión O una enfermedad O una víctima mortal Un accidente Es un incidente Que da lugar A una lesión A una enfermedad O a una víctima mortal De pronto Ustedes han escuchado Hablar del casi accidente Se dicen Uy Casi me cae encima Casi me golpea Casi me quemo Casi me atropella Uy casi me ruedo Por la escalera Esos casi Son Casi accidentes Es un incidente En el que no hay lesión Apenas fue el cae Uy casi me cae encima El casi No hay Lesión No hay enfermedad Y no hay Víctima mortal Un incidente También es una situación De emergencia Es un tipo Particular De incidente Pero vayamos entonces A qué nos dice a nosotros La legislación Ley 1562 Del 2012 Artículo 3 Nos dice Que el accidente laboral Es todo suceso Repentino O sea Yo no me levanto Por la mañana Y digo Ah Téngame la agüita tibia Que hoy me voy a accidentar Entonces necesito cuidados Por la noche No Es todo suceso Repentino O sea Es imprevisto Yo no me programo Ocurre de repente Por eso se llama Repentino Que sobreviene Por causa O con ocasión Del trabajo Miren lo que dice aquí Causa u ocasión Del trabajo Es decir Ahí está relacionado Y que produzca en el trabajador Una lesión orgánica Una perturbación funcional O psiquiátrica Pero como puede ser Psiquiátrica Por ejemplo De cerca lo viví Dos empleadores Que se subieron A 12 metros de altura Dos trabajadores Tenían su arnés Y todo esto Uno empieza a caminar Por el techo Y el otro viene detrás Hay un momento En que él se suelta De la línea de vida Porque iba a pasar Como una barrera Que tenía acá Entonces él se suelta Y en el momento Que se suelta Cuando él Pasa al otro lado Y apoya todo el peso Completo de su cuerpo Sobre la teja Esta Se parte Y él va al vacío Tu compañero Tu compañero que venía atrás Ve el momento En el que El compañero Cae al vacío Eso por ejemplo Es una perturbación Psiquiátrica ¿Por qué? Porque él quedó Muy impactado Por lo que vio Y ya no pudo Nunca más Pudo volver a A realizar un trabajo Así Requirió de asistencia Por parte de la ARL Y de tratamiento Entonces fíjense Que ahí aplica Entonces Todo suceso repentino Que sobrevenga Por causa Con ocasión del trabajo Y que produzca en el trabajador Una lesión orgánica Una perturbación funcional O psiquiátrica Una invalidez O la muerte En el caso Que les acabo de mencionar Tuvimos una perturbación Psiquiátrica Del compañero Que venía atrás Y vio cuando Su compañero cae A través del vacío Y la muerte Del señor Que cayó a 12 metros De altura También ese accidente De trabajo Aquel que se produce Durante la ejecución De órdenes del empleador O durante la ejecución De una labor Bajo su autoridad Aún fuera de lugar Y horas de trabajo Me explico Necesito que me haga el favor Y vaya y me pague El recibo De la luz Bueno hoy en día Ya casi que todo se hace Por internet Cierto Pero de pronto No alcanzó a hacerlo Se le fue el internet Y ya no tiene más plazo Entonces Le pide el favor De que vaya a pagarlo O hacerle una consignación Cuando va pasando la calle Ven una bicicleta Lo atropella Es accidente de trabajo Sí ¿Por qué? Porque recibió la orden Del empleado Recibió la orden De su jefe Ah pero era que yo No estaba en el sitio De trabajo en ese momento No importa Es accidente de trabajo Porque estaba cumpliendo Una orden Aún fuera Del horario laboral ¿Listo? ¿Qué más? Es un accidente de trabajo Que se produzca Durante el traslado De los trabajadores Desde su residencia Desde su casa A los lugares de trabajo O viceversa Cuando el transporte Lo suministra El empleador Me explico Estos buses Grandes Verdes Blancos Amarillos Azules Me recoge a mí Para llevarme a la empresa Si ese bus estrella Se voltea Cualquier cosa que pase Yo voy dentro de ese bus Y ese transporte Lo está suministrando El empleador Se considera Accidente de trabajo Ah y como así Así vayan al recorrido Sí Así vayan al recorrido Es accidente de trabajo También se considera Accidente de trabajo El ocurrido Durante el ejercicio De la función sindical Aunque el trabajador Se encuentre En permiso sindical Siempre que el accidente Se produzca En cumplimiento De dicha función Normalmente están en fuero Entonces Ellos Están haciendo Su reunión sindical Por allá Porque van a definir El nuevo pliego De peticiones Y alguno de ellos Se pasó de trago Se fue a la piscina Se emborrachó Y bueno Accidente de trabajo Sí Porque está con su Fuero sindical De igual forma Se considera Accidente de trabajo Que se produzca Por la ejecución De actividades Recreativas Deportivas O culturales Cuando se actúen Por cuenta O en representación Del empleador O de la empresa Usuario Cuando se trata De trabajadores De la empresa De servicios temporales Que se encuentran En lisión Entonces Cuando nosotros Tenemos personas Que salen a laborar Que salen a jugar Por ejemplo Un partido de fútbol El sábado Y resulta Que en ese partido De fútbol Una de las personas Resultó lesionada Es accidente de trabajo Sí Siempre y cuando Esté actuando En representación De la empresa Es decir Cuando les dan El tiempo para entrenar Les dan la camiseta Les dan el tiempo Para ir a jugar Les ponen en la camiseta El logo de la empresa Y todo eso Eso es representación De la empresa Ahí es accidente de trabajo Hay algunas excepciones ¿Cuáles son? El que se produzca Por la ejecución De actividades diferentes Para la que fue contratado El trabajador Es decir Él no estaba haciendo Absolutamente nada Yo lo contraté Para que fuera pintor Y él estaba por allá Aplicando soldadura Yo no lo contraté Para que aplicara soldadura Él era pintor No También Por ejemplo Cuando hay actividades Que son Recreativas Por ejemplo Al mediodía El famoso picadito Vamos a echar un picadito Y se van a jugar Ahí en la cancha Que queda al frente De la empresa Y resulta que En ese picadito En ese partidito De esa media hora De esos 45 minutos Jugando El señor se lesiona En ese momento Que él se lesiona Entonces Eso No es un accidente De trabajo Porque No estaba dentro De sus actividades No fue para lo que fue contratado Y él estaba haciendo Una actividad Cultural Recreativa Deportiva Pero era Por su cuenta Es decir No tenía nada que ver Así obviamente Se produzca Durante la jornada laboral Bueno También Es una excepción El sufrido Por el trabajador Fuera de la empresa Durante los permisos Remunerados O sin remuneración Así se trata De permitos sindicales Entonces No es que yo voy Para Tengo que ir a hacer Un trámite Y Solamente lo puedo hacer Yo Tengo que ir a la notaría Y la notaría Solamente me atiende A las 4 de la tarde Está dentro De su jornada laboral Él pide permiso Para ir a hacer Su proceso En la notaría Y yendo hacia la notaría Se accidenta Eso no es accidente De trabajo ¿Por qué no es accidente De trabajo? Porque Él Se accidentó Fuera De su horario laboral No estaba cumpliendo Con actividades De su ejercicio propio No había recibido La orden de su superior No era la orden De su empleador Sino que él estaba Actuando por cuenta propia Así la empresa Le haya dado el permiso ¿Listo? Bueno Espero pues con esta Estas generalidades Haber Generado Valga la redundancia Muchas inquietudes Muchas preguntas Te doy paso Lina Para que por favor Veamos Qué preguntas Han surgido De De este tema Muchas gracias a ustedes Por su atención Te escucho Milina Claro que sí Ingeniera A ti Muchas gracias Por este importante tema Que nos has brindado El día de hoy Bueno Como les dije Vamos a responder rápidamente Algunas preguntas Que ustedes Nos han dejado En el chat Ingeniera Cuando se dice Trabajadores A su servicio Habla también De quienes están Por prestación De servicios Sí Deben de revisar Muy bien Cuando ustedes Hacen ese contrato Por prestación De servicios Que cubre Y que no cubre En algunos casos Cuando hacen el contrato Por prestación De servicios En ese contrato Se aclara Que toda la parte Y el pago De seguridad social Y toda la parte De El pago De ARL Y todo esto Lo va a asumir La persona Entonces lo que hace El empleador En este caso Es verificar Que esta persona Sí esté pagando Porque él Está delegando Esa responsabilidad En esa persona Entonces es importante Leer muy bien La letra menuda Que dice En ese contrato De prestación De servicios Si en el contrato De prestación De servicios Ustedes han acordado Que es un contrato De prestación De servicios Pero que todo El pago De seguridad social Y demás Va a estar a cargo De la empresa Donde va a prestar El servicio En este caso Sería Aplicaría Todo lo que he dicho Como contrato De trabajo Cierto Tengan cuidado ¿Por qué? Porque normalmente Los contratos De prestación De servicio Nosotros Cuando prestamos El servicio Asumimos Toda la responsabilidad Los invito A que lean Claramente Muy claramente Que tienen Frente A lo que es La afiliación A seguridad social Y ahí Van a encontrar La respuesta Si es por parte De ustedes En este caso La empresa No tiene nada que ver Si la empresa Les dijo Es prestación De servicios Pero yo les voy A pagar esto Ok Ya ustedes miran A qué acuerdos llegan Pero se debe Revisar muy bien Esa letra Menuda Perfecto Ingeniera Bastante claro Ingeniera Bueno Por acá Nos pregunta Luz Marina Rincón ¿Qué pasa Con una persona Que está Como cuidadora De un adulto mayor Y ella está Pensionada Por el seguro ¿Debemos aportar A seguridad social O no? La persona Que está cuidando Al adulto mayor Está pensionada Entiendo Sí señora Ok Esta persona Normalmente Sigue haciendo Aportes A EPS Y A ARL No hace aportes A pensión Pero sí Paga EPS Y ARL Perfecto Bueno Ingeniera Nelly Como siempre Pues Agradeciéndote Estos espacios Educativos Bueno Ya como líder De esta comunidad Tan bonita Esperamos verte En una próxima ocasión Con muchos más temas De interés Muchísimas gracias Lina Muchísimas gracias A todos ustedes Muy interesantes Sus preguntas Los invito A que sigan Muy motivados Estos temas Son absolutamente Maravillosos Y les aseguro Que a todos Nos sirven Y nos ayudan Muchísimo Para que trabajemos Todos estos temas De promoción Y prevención Muy rico Estar con ustedes Un abrazo especial Espero verlos Muy pronto Gracias Lina Claro que sí Otro abrazo Muy especial Para ti también A todos nuestros Asistentes Muchas gracias Por su participación Les recuerdo Que la grabación De todas nuestras Acciones educativas Quedan colgados En nuestro centro Virtual Posipedia www.posipedia.co También encontrarán Información de interés Información complementaria De todas nuestras Acciones educativas Las presentaciones Grabaciones El cronograma Semanal Para que se puedan Inscribir A todas las acciones Educativas Que hemos programado Para ustedes Durante esta semana A todos Gracias por su participación Los dejamos Con el siguiente video Que tengan Una feliz tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!